Vamos a comenzar, y esto es una muy buena noticia, Ricardo, una gran noticia, porque ayer doña Silvia Pinal recibió otro de los tantos reconocimientos que se merece, pero llegó acompañada de un lado de nuestra querida Silvia Pasquel y del otro de su hijo Luis Enrique Guzmán. ¿Cuál problema? ¿Cuál pleito familiar? ¿Cuál separación? Además, pueden existir discusiones entre una familia sin que esto quiera decir que esté rota, ¿no? O sea... Pues evidentemente no lo están. ¿Quieres escuchar sus declaraciones? Así comenzamos. La diva del cine mexicano Silvia Pinal recibió merecido homenaje y varios reconocimientos por parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas. La primera actriz recibió la llave emblemática de la capital mundial del entretenimiento y el galardón diamante. Además que el Senado de Nevada instituyó el 3 de marzo como el día oficial de Silvia Pinal en dicha ciudad. Para mí fue una cosa, una sorpresa muy agradable porque es un premio especial fuera de mi país, estando en México. Ahí lo voy a llevar, lo voy a enseñar, lo voy a presumir, pero lo voy a llevar sobre todo en mi corazón. Es un premio muy hermoso. Y estamos ahora trabajando para poder colocar a una estrella en Las Vegas con su nombre y vamos a ver también la situación en el tema de su salud, si ella puede viajar a Las Vegas para poder hacer la develación, una develación oficial. ¿Usted cree que el doctor le autorice viajar a Las Vegas? El estado de salud es muy, 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 muy así, muy a la ligera, ¿no? Yo obviamente, yo he trabajado muchísimo tiempo, he llevado el nombre de México, el nombre mío, el nombre de ustedes, pero esa placa se lleva con sangre, se lleva con la, con sale, se lleva con mucha, mucha pena, mucho sufrimiento. La actriz estuvo acompañada de sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, quienes se mostraron también muy emocionados con los reconocimientos que recibió su madre y el tema del teatro y el supuesto distanciamiento, así lo aclararon. No es fácil manejar un teatro como ese, tan importante, y pues a lo mejor lo más prudente sería pues que un productor como Alejandro Gough, como Morris Gilbert o como Tina Galindo, tomaron las riendas del teatro y ya mi mami recibe su rentita y nosotros nos quitamos de problemas de imes y diretes y así, ni melón ni saldía. Yo creo que el teatro va a quedar en manos de personas, como dice mi hermana Morris, promotores y productores de teatro, para que lo puedan manejar propiamente. Precisamente estamos aquí mi hermano y yo, pues para desmentir todos estos imes y diretes, para que vean que nos llevamos bien, vivimos a un lado, de uno lo del otro. No entiendo por qué siempre quieren enemistarnos o quieren amarrar navajas entre nosotros. Nosotros nos llevamos bien, estamos unidos, no importa lo que se diga, estamos muy orgullosos, acompañamos a mi mamá, Alejandra también tiene sus cosas de salud y por eso no viene. Y que venga la alegría Chavili Huerta. Y doña Silvia dejó que sus hijos hablaran del tema, también hay que decirlo. Ella habló de su reconocimiento y fueron ellos quienes aclararon a la prensa para evitar confusiones. Y hay una cosa que dice la Pazquel con todo conocimiento de causa, lo más difícil de manejar un teatro es programarlo. Entonces, es mejor lo que dice la Pazquel, que la Pinal reciba su rentita y que otro productor se afane porque ese teatro siga trabajando. Tal cual, muy bien, muy bien. Oigan, muchachos, ayer se armó fuerte, se armó muy complicada la aventada, la reclamada en redes sociales. Usted recordará que J Balvin y Residente tuvieron problemas hace unos meses cuando Balvin quiso boicotear el Grammy y Residente le reclamó diciéndole que él no escribía sus canciones, que cómo quería boicotear el Grammy, que quién se creía que era. Y se dieron fuerte, lo acusó de ser poco artista. No, y dijo algo muy importante, que para muchos artistas el Grammy era su única ventana de mostrar su música y que al promover el boicot le estaba quitando a esos la oportunidad y que era poco empático. Claro. Y sobre todo el ídolo de Residente es Rubén Blades y ese día le otorgaba un homenaje, etcétera. Se armó fuerte. Bueno, Residente escribe una canción que quiere sacar donde pone un par de líneas recordando ese momento. Balvin se entera y le hablan a los productores, a los abogados, a todos, la gente de Residente, a decirle, no saques esa canción porque te vamos a demandar. Molestaron a Residente y Residente le aventaron un dardo y él regresó una bomba nuclear. Pero contesta muy bien, ¿eh? Vamos a verlo. Cuando te metes con influencer urbano, te pasan estas p******as. En estos días iba a sacar un tema y al final le dediqué un par de líneas a un p******a del género urbano. Resulta que el p******o enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el p******a. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Al final no me importa si me demandan. No me importa si no me ponen en los c******as playlists. A mí no me importa ser el número uno en f******a que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los c******as. Tú eres un esclavito más de la industria. Puedes ir subiendo tus videítos para que te cojan lástima, c******a. Eso es que has estado subiendo. Sigue subiendo. Me voy a llevar un par antes de irme. Bueno. Después de esto, sube él, no es un freestyle, porque no es un freestyle, está compuesto. Recién es un tremendo rapero, querido público. Pero escuchen un poco lo que dice. Le escribes a Bob Esponja y a Pokémon. Lo tacha de racista. Dice que es un mentiroso, que realmente no ayuda a las cosas de salud mental. Y de hecho, por cada clic que reciba el video este de Residente, se está donando dinero a la salud mental, como para que ni siquiera lo critiquen por ahí. Lo que el señor escribe es una genialidad. Yo solamente les pregunto, ¿qué necesidad hay de enfrentarse de esa manera dos artistas tan grandes en un pleito que a dónde nos va a llevar en medio de una guerra? Ahora, al principio del video, Residente dice, yo sé que estamos en medio de una guerra y esto es una estupidez. Pero hay algo, perdón, pero en los orígenes de este tipo de música viene la rivalidad. Es algo que es inherente. Pero es necesario en este momento. No, no, no. A ver, déjame decirte algo. Él en su video, en lo que sube, explica muy bien su enojo. No entiendo. Explica muy bien por qué está indignado. Creo que era suficiente. Los dos raperos más grandes de la historia se acabaron matando entre ellos. Exactamente. Pero tampoco hay necesidad. Es cierto, no es lo mismo ser talentoso que ser famoso. Es cierto, este hombre en talento es mucho más grande que cualquiera. Es muy talentoso. Pero creo que la insultada que le puso es excesiva. Y que no se nos olvide el momento que está pasando J Balvin en este momento con su madre al borde de la muerte. Escúcheme, yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy explicando que el carácter que tiene esta música desde su inicio es la rivalidad y el confrontarse. Y a través de este tipo de coplas, así empezó con la pena. Y entonces es tan así que para residentes es sencillísimo armar un número y decirle lo que piensa. Porque es parte del génesis de esta música. Pero eso no significa que esté correcto. No, justifico nunca. No es justificable. No, nadie está justificando. Estoy explicando. Que utilice todo su talento y toda su genialidad para otras cosas. Pero bueno, pues ayer hubo fiesta porque se cumplieron 100 representaciones de Aladin, el musical. Que se acuerdan que reestrenaron justamente en medio de pandemia, han continuado. Y ayer llegaron muchos, ¿qué le digo? Muchos, muchísimos famosos a la alfombra. Y al estilo de Venga la Alegría le tenemos un compilado con muchos chismecitos. Vamos a ver. Se llevó a cabo la develación de la placa por las 100 representaciones del musical Aladin. Por la alfombra roja desfilaron muchas celebridades, como Itatí Cantoral, quien dice si ha tenido contacto con Thalía, ya que se rumora que su esposo Tomi Motola la controla. Su esposo la tenía como en una jaula de oro. Yo quiero que me den oro. Por favor. Yo quiero oro. Zurya Vega, quien fue madrina de la develación, fue cuestionada por la reciente boda de su hermana Marimar Vega. A mí no me gusta que hablen de mí, entonces yo no hablo de los demás. Si bien es gente que quiero y que son amigos o mi hermana, yo no voy a hablar de algo que a mí no me corresponde. ¿Cómo familia se la pasaron bonita? Ay, muy bonito. Pues siempre las bodas son un momento especial. Horacio Palencia responde si es verdad que él fue el primero en enterarse de la ruptura entre Belinda y Nodal. Ya no me gusta meterme en cosas que no me importan, ya sea con Nodal o Belinda, así lo puedo hacer. Pero ya cosas así de ser parejas, de que ya tronaron, pues ya mejor un día que se las encuentren se le preguntan. Y Belinda, pues estamos también ahí en pláticas de una canción. Almacero dejó en claro si podría llegar al altar con René de la Parra. Creo que cada pareja tiene un objetivo, ¿no? No nada más es andar de manita sudada, sino tener un objetivo en la vida y que es unirnos, ¿no? Ingrid Coronado reveló si formará parte de la bioserie que se realizará del grupo Garibaldi. No, no. Tengo entendido que la serie va a ser de los ocho que empezaron el grupo. Y yo entré en lugar de Pati Manterola, entonces yo ya no entro en esta serie. Maliyani Marín responde si cuando fue novia de José Manuel Figueroa, alguna vez lo vio en el Torito. Ay, no sé, no sé. Ya ahí pregúntenle eso a él. No, 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 no. La verdad no conozco el Torito. No, no, no tengo el gusto. Dicen que hay buenos chilaquiles, pero nunca me ha tocado porque, bueno, es que yo ni tomo. Donovan Carrillo, el patinador olímpico, quien también fue padrino de las 100 representaciones de Aladín, respondió. Lo estoy disfrutando. Lejos de verlo como algo difícil, estoy viendo esta experiencia y aprendiendo lo más que pueda de ella porque yo creo que todo en la vida es efímero y hay que disfrutarlo todo mientras dure. Con imágenes de Jorge Casasola, informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Gracias. 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 Gracias.